Este domingo en esta semana, una entrevista exclusiva con Andrés Oppenheimer sobre su libro Crear o Morir, la esperanza de América Latina y las cinco claves de la innovación. La solución, la prosperidad, pasa por la educación de calidad, la ciencia y la tecnología, independientemente de la ideología. Esas idioteses que escuchamos todos los días de nuestros presidentes, que hablan de la derecha, de la izquierda, de esto, de lo otro, están cosas totalmente erradicadas del mundo que crece. Crear o Morir de Andrés Oppenheimer, en exclusiva en esta semana, domingo 25 de octubre a las 8 de la noche por Canal 12.